Petada del Prototype. Resulta que ha absorbido a un soldado y ha empezado a consumirse, pero como veréis ahora, no se ha consumido, directamente se ha quedado en mi cuerpo petándose y moviéndose a velocidad rara. Muévete, muévete. Salta. Ahí. ¡Qué guapo! Ese cuerpo es la pola. Bueno, vais a verlo más detenidamente. Ahí veis el cuerpo moviéndose. Lo claro es que no se consuma. Eh, ya, consúmete. ¿Qué te consuma? Bueno, yo creo que con esto se ha visto todo. Lo siento por la calidad de vídeo, pero es lo que hay.